Bueno, abrimos un nuevo espacio mano a mano. Daniel, ¿con quién vamos a charlar hoy? Bueno, le agradezco a la profesora Adriana Doncelli que está en línea con nosotros, es secretaria adjunta de la CGT Mar del Plata y secretaria general de SADOP en Mar del Plata. ¿Cómo está, profesora Temperoni? La saluda, buen día. ¿Qué tal? Buen día, qué gusto saludar. Igualmente. Bueno, ¿cómo está la situación en general del trabajo? Después nos vamos a enfocar un poco en la parte docente, particularmente de los privados. ¿Cómo está el trabajo en general por redón? Bueno, la verdad es que general por redón viene atravesando una situación compleja. Nosotros venimos planteando que hay una cuestión estructural que debe corregirse en Mar del Plata, que tiene que ver con la falta de generación de empleo, de empleo de calidad y altísimos niveles de trabajo no registrado. Eso, este escenario obviamente y lamentablemente se ha profundizado con la pandemia, así que, bueno, con mucha preocupación, entendiendo que es necesario reforzar, que se refuercen políticas de impulso de la actividad económica en la región y en la ciudad en particular y el poder articular los distintos sectores, el sector privado, el sector público, las organizaciones sindicales para poder empezar a generar estos puestos de trabajo tan necesarios. Siempre nosotros decimos a la falta de empleo viene como correlación lamentablemente siempre una mayor precarización laboral. Así que necesitamos mejorar el empleo que tenemos y generar nuevos puestos de trabajo de calidad. Bueno, los números siempre estadísticos refieren a personas, a mujeres y hombres que trabajan y específicamente antes de la pandemia los números no venían ayudando al distrito, la pandemia profundizó más la cuestión. En el último trimestre de 2020 levantó un poco esa perspectiva tan profunda que había de desempleo y de subocupación, pero evidentemente ahora se terminó la temporada y viene esta otra cara de la Mar del Plata que ya conocemos, ¿no? Pero ahora una vez más en pandemia y con un cuadro de situación económico-social muy complicado. ¿Qué acciones deberían ya en este momento estar teniéndose en el distrito de Mar del Plata-Batán para contener los efectos de esta temporada baja? Nosotros insistimos mucho en la importancia del Consejo Económico y Social que se ha conformado en el marco del Consejo Deliberante y que el Ejecutivo local debe impulsar. Creemos que es un espacio donde confluyen los distintos factores vinculados a la producción, al empleo. Bueno, y este es un espacio que de alguna manera entendemos que es muy valioso para empezar a encontrar alternativas. Después, claramente necesitamos obras públicas, necesitamos estimulación a la inversión, necesitamos una política integral que ponga el ojo en generar empleo para Mar del Plata. Siempre insistimos, Daniel, en el potencial enorme que tiene Mar del Plata a nivel productivo y que de alguna manera está desarticulado, ¿no? Funciona de una manera desvinculado, digamos, unos de otros, teniendo universidades muy importantes, teniendo un puerto muy importante, un cordón fruto y vertícola, un parque industrial. Tenemos distintos focos de producción que deben articularse, que deben incentivarse y para eso es necesaria, sin duda, políticas públicas que busquen eso, ¿no? Bueno, es como siempre estar teniendo esta realidad que es por todos conocida, pero que lamentablemente no termina, siempre estamos o finalizamos la imagen con una frazada corta, ¿no? Y a veces es como que no terminamos de repotenciar los propios recursos que tiene el distrito para por lo menos poner en situación de igualdad a todas las personas que están en una situación compleja. ¿Cómo hacer, no? Desde la política, desde la acción gremial, desde los sectores sociales para tratar de buscar un poco más de equilibrio, ¿no? En el ámbito de la sociedad de Mar del Plata. Sin duda, sin duda son salidas estructurales las que necesitamos, lo demás es como planteaba la frazada corta, que a veces es necesaria porque tenés que cubrir la urgencia, porque hay hambre, porque hay necesidades que no pueden esperar, pero claramente no resuelven la cuestión de fondo. Por eso nosotros venimos sosteniendo la importancia de que se fomente la obra pública. Es una ciudad que necesita muchísimo en infraestructura, que necesita inversión, y que a la vez esto genera trabajo para los marplatenses. Y por otro lado, el incentivo para la producción privada, para que las inversiones lleguen a Mar del Plata, se queden y que el potencial que tiene productivo Mar del Plata se desarrolle en lo local. Esto no puede ser una cuestión que quede librada simplemente a lo que aleatoriamente suceda, sino que entendemos que tiene que haber políticas articuladas, municipio, provincia, nación, con ese mismo objetivo que es el de generar trabajo, que para nosotros es la única, digamos, y la gran herramienta de inserción y de crecimiento social. La mirada desde la dirigente gremial del SADOB sería interesante tener el panorama general, ¿no? Pero por lo menos en el segmento de actuación gremial de los docentes particulares, ¿cómo se atravesó el 2020 en pandemia y qué cosas han cambiado en este inicio de 2021? Bueno, el 2020 fue dificilísimo. Hubo que rápidamente adaptar el proceso educativo a la virtualidad con todo lo que se implica, no solo las dificultades que uno rápidamente imagina, que es la dificultad técnica, la conectividad, el adaptar las planificaciones a una forma virtual, sino también la falta de vínculo, ¿no? Y la falta de compartir estos espacios que es tan importante, tanto para los chicos que asisten a la escuela como para los docentes. Así que ha sido un año muy difícil, pero entendemos que se hizo todo lo que debía hacerse para poder brindarle a todos los chicos la educación en el 2020 en forma virtual, pero siempre tratando de priorizar mantener el vínculo. Así que, bueno, ha sido para los docentes, y hablo particularmente de los que representa el FADOP, de gestión privada, de muchísimos desafíos. Esto también ha agravado por el hecho de que el trabajo virtual se conjuga con y se mezcla, en cierta forma, con las tareas de cuidado y las tareas domésticas. Entonces, esto generó una serie de complicaciones extras, ¿no es cierto?, sobre todo para un colectivo mayoritariamente compuesto por mujeres. Claro. El 2021, bueno, con la vuelta a la presencialidad, esta presencialidad en etapas por grupo, significó en alguna medida un alivio de todo eso, el poder retomar los vínculos, pero sin duda seguimos en una situación de mucha complejidad donde hay que estar muy atentos a la cuestión sanitaria y desde el SADOP siguiendo con mucha atención la aplicación de los protocolos, ¿no? Estamos llevando adelante el monitoreo de la aplicación de protocolos en las escuelas para poder sostener una presencialidad segura. Bien. Profesora Adriana Doncelli, como siempre, muchas gracias, ¿eh? La seguimos en cualquier momento. Muy amable. Cómo no. Gracias. Buenas tardes.